Hola, nosotros somos el grupo número uno de Laboratorios de la Terre y esta es la práctica número cuatro de Electrónica Digital la cual consiste en tener dos 555 configurados a 1 Hz y el segundo que va desde 7 a 680 Hz ya programado en el PIC el cual dice que si tenemos 100 pulsos de entrada en un pulso del primer 555 entonces oscilará la GP5 aquí como podemos ver no está oscilando ya que no entran los 100 pulsos pero media vez se suba la frecuencia del segundo así mismo estará oscilando si se baja dejará de oscilar porque ya no entran los 100 pulsos requeridos gracias